¿Qué significa que exploten las velas o se apagaron las velas en el altar mientras se hace un ritual o mientras se hace una velación? Bueno, eso significa que hay energías que se oponen a lo que tú estás buscando lograr a través del trabajo mágico. Generalmente se suele decir que hay energías negativas, pero en muchos casos no es tan así, ¿no? Porque si tú haces un trabajo de magia negra, por ejemplo, y un amarre para desesperar a alguien, y explotan las velas, se queman o se apagan en el altar, en realidad tú podrás decir, o el grupo podrá decir, son energías negativas. Yo te digo, no son energías negativas. Lo que tú estás haciendo está mal. Punto. Tú estás moviendo una energía que es densa, que no es buena. Y quizá esto es una señal, una advertencia, que te puede llevar a reflexionar y decir, bueno, quizá este trabajo que encargué no es bueno. Bueno, pero ahora no quiero ir por ahí. Simplemente son energías o son señales que se oponen a lo que uno está buscando lograr a través del proceso mágico del ritual. Ahora, en muchos casos, y este es el problema, esto depende del nivel de confianza que usted le tenga a su grupo o a su grupo o a la persona que lo esté ayudando. En muchos casos, esto a veces significa que el brujo está creándole un problema donde no lo hay, simplemente para sacarle más dinero, simplemente para asustarlo, para manipularla y que usted haga algún tipo de refuerzo del trabajo. Esto es muy común también. Esto es muy, pero muy común. Lo que pasa es que por eso digo que eso depende del brujo, de la bruja con la que usted trate, si usted tiene confianza, si usted le parece una persona sincera. Porque si no es así, probablemente el brujo le va a inventar cosas como explotaron las veladoras, se apagaron las veladoras en el altar, hay que reforzar el trabajo, cuesta tanto dinero. Y eso es una forma de chantaje, una forma de manipulación, porque usted se ve en la necesidad de continuar ese trabajo, y para continuarlo, se requeriría volver a hacer otros rituales, más gasto de dinero, desbloquear lo que aparentemente está bloqueado. Y en la mayoría de los casos es esto. Es esto. O sea, cuando tú contratas a un brujo y te sale con esto, lo más probable es que no sea real. Lo más probable es que no sea real. ¿Por qué lo digo? Por experiencia. De hablar con gente que le sucede esto. Entonces, hay que elegir bien a la persona con la que uno trabaja. Hay que confiar, hay que preguntar todo lo que uno necesite preguntar. No hay que creer inmediatamente todo lo que se le dice a uno. Uno tiene que tener la capacidad de analizar y de pensar. Por ejemplo, si el trabajo que uno está haciendo es bueno. Si tú lo que estás pidiendo, las energías que estás moviendo, tienen buena vibración. Porque la gente suele creer que sí, y yo les aseguro que la mayoría de los casos no es así. La gente hace trabajo para asalar y dice, este trabajo para asalar a tal persona es bueno porque voy a hacer justicia. Es un trabajo malísimo. Que te va a volver en contra, te va a generar mal karma. O quiero amarrar y dominar a un hombre porque lo amo. Es la energía del amor. Rodrigo, no, no es la energía del amor. Va a volver contra ti eso. Te va a generar mal karma. Porque tú estás vibrando mal y si uno vibra mal, ¿qué cosa puede atraer que vibración en el mismo nivel? Eso es karma. Atraer vibraciones en el mismo nivel. Entonces hay que tener la capacidad de analizar si lo que uno está haciendo es algo bueno para la vida de uno. Si propicia la felicidad en tu vida, la abundancia, la prosperidad, la paz mental. Porque muchas personas están atrás de una relación de amor fallida intentando reconectar. Sin embargo la otra persona no te piensa, no te ama, se desconectó, cerró la puerta y ama a otra persona. Entonces lo que tú estás haciendo es completamente invasivo. Es hasta un ataque psíquico si tú utilizas, por ejemplo, un amarre. Y tú te vas a sentir cada vez más lejos de la paz, del equilibrio mental. Y de pronto explotaron todas las veladoras. Y el brujo dice, explotaron las veladoras porque te hicieron un trabajo. No, explotaron las veladoras porque tu energía no es buena. Porque el movimiento energético que vos estás haciendo no te está haciendo bien y vos lo tenés que ver. Tenés que tener un poquito de capacidad y de análisis, de capacidad de analizar y verse a uno mismo y decir, yo como estoy no me estoy sintiendo bien. Quizá esto que estoy haciendo me está haciendo mal. ¿Cómo se me ocurre hacer un amarre, intentar dominar, que la persona salarle la vida y todo eso? Pero bueno, yo lo explico de una manera sencilla, pero entiendo que es más difícil de entender. Uno está muy involucrado emocionalmente, energéticamente, y a veces está en contacto con entidades, energías oscuras o brujos que no ayudan a que se ilumine la mente de la persona, sino que la persona permanezca obsesivamente en la oscuridad para sacarle dinero o por la misma ignorancia del grupo. Entonces, conclusión es una señal de que algo no anda bien. Pero ese algo que no anda bien puede que no sea una energía que vaya contra su trabajo. Puede ser hasta su energía. Lo que usted está pidiendo, lo que usted está buscando quizá no sea bueno para usted. Entonces, se ponga a pensar un poquito. Si se me ocurre decir esto, al que le pueda servir, bienvenido sea. Y si no resuenas con nada de lo que digo, bueno, hay que buscar otra persona que haga esto. Y preguntarle, pedirle opinión, o seguir simplemente aceptando lo que te dice el grupo, que hay que volver a reforzar el trabajo, págale y sigue adelante, y vas viendo cómo se dan las cosas. Y si el grupo tenía razón o no.